¡Ae! 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 Este ritmo lo traje de Colombia, este ritmo lo traje de Colombia Pa' que baile con la fiesta mexicana, pa' que baile con la fiesta mexicana ¡Ae! 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 ¡Aa! ¡Ae! 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 ¡Aa! Los mariachis en fiesta mexicana, los mariachis en fiesta mexicana Ahora toca música colombiana, ahora toca música colombiana ¡Ae! ¡Aa! «A Böyle buscador y asco perca euh… ¡Belão! ¡Aaaa! ¡Ala buscador! Gracias por ver el video Gracias por ver el video con besties americanas ae, 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 aaa ae, ae, aaa ae, 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 aaa ae, 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 aaa ae, ae, aaa